Hola maestras y maestros, en esta ocasión quiero hablarte sobre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho en esta serie de videos que estamos haciendo sobre los neuromitos, en esta aventura que nos toca en la enseñanza y el aprendizaje y tener información basada en la ciencia. En otro video ya te compartí los mitos 3, 1, 2, 3 y 4 y que tienen que ver estos neuromitos, tienen que ver con los estándares de la neurociencia, los estándares psicológicos, los estándares educativos y por lo tanto estándares médicos basados en evidencia y de ahí surge estos neuromitos. Estos neuromitos que te estoy compartiendo son de un libro del 2019, ya te lo he dicho, está en este caso en inglés, lo puedes encontrar en Amazon pero bueno aquí te lo comparto para que lo podamos ver. Nos vamos al neuromito número 5, las partes del cerebro funcionan aisladas. Este neuromito habla en el sentido de que nuestro cerebro funciona de manera compleja y se activan diferentes digamos partes de nuestro cerebro al hacer algo. Por ejemplo aquí vamos a leer. Ahora sabemos que las partes del cerebro no funcionan en funciones aisladas, más bien funcionan como sistemas complejos y que utilizan a menudo piezas de todos los diferentes lóbulos. El lóbulo frontal, parietal, el occipital y el temporal. Por lo tanto pensar que la enseñanza, el proceso de aprendizaje implica que vamos a trabajar el cerebro derecho, el cerebro izquierdo es un error categorial. La parte derecha que regularmente se le atribuye la parte artística, la parte imaginativa de espacio y estas cuestiones tendría que ser desacreditada o está siendo desacreditada ya por los, en este caso por los neuromitos. Se reconoce que la enseñanza es un proceso complejo y por lo tanto es difícil. Por lo tanto cuando nosotros estamos enseñando, estamos en nuestro trabajo de enseñanza, no existe una solución, una receta mágica para los desafíos del aprendizaje, ya que la estimulación que vive cada cerebro humano tiene que ver también con la parte cultural, pero sí sirve entender que hay cuestiones míticas, que ya son mitos, que podemos dejar a un lado, por ejemplo los canales de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, que fue el primer vídeo. Ahora decir que hay que trabajar más el cerebro derecho. No, el cerebro es un ente complejo y hay que trabajarlo de manera holística como un todo. Entonces, dice como la idea de que el centro de la lectura del cerebro puede estimularse, estimularse haciéndose tal y por lo tanto una actividad. Cuando pensamos que haciendo X cosas estimulando la parte izquierda del cerebro, este se aprenderá mejor. No, el cerebro tiene muchas subhabilidades que se basan más en una parte del cerebro, es decir, siempre está funcionando de manera conjunta y pretender simplificar, en este caso, el aprendizaje mediante la distribución de materias en diferentes partes del cerebro, sólo oculta dificultades multifacéticas que pueden surgir en procesos educativos. Eso lo podemos encontrar. Mito número 6. Algunas personas somos más del izquierdo o derecho, en este caso del cerebro. Entonces, como habíamos hablado, el hemisferio derecho regularmente se atribuye a la parte artística, por lo tanto, es un mito pensar que en este caso en parte por personas que quieren ver más artes en las escuelas, pero en este caso el autor dice, este mito es pretendido en parte por personas a las que les gustaría ver más artes en las escuelas, un objetivo que es admirable, pero que debe perseguirse por sus propios méritos, es decir, no meter la idea de que hay que estimular el cerebro derecho a través de las artes, sino que es necesario las artes, es necesario esta imaginación espacial, digamos, creativa, por el simple hecho de que es necesario y es importante dar una educación integral. Entonces vamos a leer un poquito. Primero debe reconocerse que los humanos tienen un solo cerebro, compuesto por un hemisferio derecho e izquierdo, que se usan en conjunto, volvamos a decir, no se trata de estimular, somos multisensoriales y hay que trabajar de manera integral, holística, hay que trabajar un poco de todo, un desarrollo integral, un desarrollo equilibrado. Entonces, las personas no tienen cerebro derecho o cerebro izquierdo, desde nacimiento o debido a la escolaridad. Dice, todos usamos sistemas integrados que involucran a ambos hemisferios para casi todas las tareas. Bueno, como vemos acá atrás que las partes del cerebro funcionan aisladas. No, se utilizan varias piezas de los diferentes lóbulos en los procesos. ¿Ok? Dice, por ejemplo, aquí se me hace interesante porque dice, es engañoso decirles a los niños que están orientados hacia el lado derecho e izquierdo del cerebro porque imponen falsas limitaciones a su desarrollo. Pensar o decir que tenemos, somos derechos, somos izquierdos, en este caso el cerebro, es limitar nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo debe, digamos, emerger en integralidad, trabajo, este, digamos, cienciadura, trabajo artístico, este, lenguaje, escritura, expresión, digamos, con dibujo, ciertas cosas. Si bien es admirable fomentar más las artes, la música y la creatividad, las psicomateriales espaciales, en los entornos escolares, usar argumentos del cerebro derecho, el cerebro izquierdo, lo dice el autor, es ser ingenuo. Entonces, vuelvo a decir, es bastante, creo, interesante. Finalmente, los hemisferios izquierdos y derechos son sistemas separables para el aprendizaje. Hoy, de hecho, voy a leer esta citoba. Relacionadas con el mito número 6, es la falsa creencia de que los sistemas de aprendizaje del cerebro están divididos por dos hemisferios. No están divididos por dos hemisferios. Por ejemplo, algunos dicen que el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo y la creatividad en el derecho. Aunque las áreas del lenguaje, dice, por ejemplo, Broca y Wernike, están en el hemisferio izquierdo para el 95% de las personas. Es decir, el lenguaje sí está en nuestro hemisferio izquierdo. Y para las diestas, en el 70% de las personas zurdas. Otros aspectos del lenguaje utilizan una gran parte del hemisferio derecho. He entendido metáfora y humor. Ok, sí hay, digamos, áreas preponderantes en los hemisferios, pero no significa que se usen de manera aislada. Por lo tanto, en estos mismos individuos, lo que significa que el sistema del lenguaje se extiende por los hemisferios derecho e izquierdo. Aquí lo afirman. Aunque hay preponderancia, sigue utilizando todo el cerebro como una situación, digamos, como un sistema complejo de todas estas redes neuronales. Aquí dice, es engañoso decirle a los niños que pueden estimular su cerebro derecho al realizar ciertas actividades como lo sugieren algunas empresas comerciales. El cerebro es un sistema singular y complejo y debe ser apreciado por su organización de conglomerado en lugar de reducirse a lo que solo conduce el problema a largo plazo en el proceso de enseñanza y aprendizaje real. No se trata de estimulación izquierdo-derecho. Ese sería más bien el mito. No somos ni totalmente derechos, ni somos ni totalmente izquierdos, sino tiene que ver con nuestros hemisferios. Tiene que ver a lo mejor con nuestros gustos, con nuestra cultura, con nuestro desarrollo. Tiene que ver con más cosas, digamos. Es más complejo como reducir a izquierdo y derecho. Es la idea de... Entonces, este mito de los hemisferios, pues, es falso. Simple y sencillamente utilizamos todo nuestro cerebro. Utilizamos todo nuestro cerebro. Es necesario, sin duda, las artes. Son muy necesarias. La música, la creatividad, las actividades espaciales, geográficas, geométricas, que a lo mejor se pensaba que estaban en nuestra parte derecha y las otras del lenguaje, la matemática, la razón pura, estaba en nuestro cerebro izquierdo. Son cuestiones que ya se deben desmitificar porque el cerebro es más complejo que partirlo en dos mitadas. Entonces, lo recomendable desde esta visión de Neuromitos es trabajemos de manera integral, trabajemos algo de este todo humano, de este todo humano que se ha desarrollado a través del tiempo, de la música, del arte y hacer, en este caso, trascendencia. Es decir, educación donde la transdisciplina puede entrar o la interdisciplina puede entrar para generar un mejor desarrollo humano y un mejor desarrollo de nuestro cerebro. De mi parte sería todo. Vamos en el mito 7. Son 23 mitos, entonces faltan bastantes videos. Pero vamos, los estoy haciendo con calma. Suscríbete al canal, comparte, dale like y te dejo capturas de... Al final de este video te van a aparecer imágenes de los videos de los Neuromitos. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. ¡Gracias!